se acercan ya dos meses de utilizar el galaxy s 24 ultra como mi celular principal y aquí te digo qué tan bueno me ha parecido lo que no me convence aún y cómo se compara este galaxy s 24 ultra versus s 23 ultra a primera vista los dos celulares son casi que iguales y si la principal diferencia está en su pantalla ya que el s 24 ultra la tiene plana mientras que el s 23 ultra la tiene con una leve curvatura en sus bordes personalmente me gustan las pantallas curvas pero lógicamente entiendo que la pantalla plana ofrece menos retos para controlar de manera táctil los bordes tener menos toques erróneos no se expone tanto la pantalla a que golpes la rompan y permite también que los protectores de pantalla se coloquen de manera más eficiente y simple a pesar de estos cambios creo que a veces puede pasar desapercibido que esa pantalla del galaxy s 24 ultra si refleja menos las cosas que la del s 23 ultra ofreciendo una mejor experiencia quiero decir que si sigue igual reflejando las cosas pero lo hace menos que antes otro cambio es que el marco pasa a ser aluminio ahora ser de titanio pero esto no hizo que el peso bajará realmente como si lo hizo apple con sus iphone sino que simplemente promete es más resistencia pero también atrae un poco más las huellas de los dedos el vídeo también promete ser más resistente ya que tiene corning gorilla glass armor en vez del corning gorilla glass victor 2 que tenía el s 23 ultra el tamaño cambia levemente debido a la pantalla pero en general son muy similares los dos celulares también siguen con la misma resistencia al agua ip68 la resolución de la pantalla no es muy diferente y tiene la misma tasa actualización de hasta 120 hertz pero el brillo máximo pasa de 1750 nits a 2600 nits los dos dispositivos se sienten muy similar en la mano pero me parece que las esquinas del s 24 ultra se sienten un poco más puntiagudas porque no sólo la pantalla es plana sino que también la parte trasera mientras que el galaxy s 23 ultra tenía también una leve curvatura en la parte trasera que me parecía que lo hacía un poco más económico los dos celulares tienen el s pen que funciona igual y tiene también doble bocina que ofrecen una buena calidad y no es muy diferente en especificaciones si hay algunos cambios pero el principal cambio sin duda es el procesador que si es más potente pero no es tan drástico y también el uso general no se nota tanto la diferencia el software el galaxy s 24 ultra tiene la ventaja de tener la promesa recibir actualizaciones por siete años mientras que el galaxy s 23 ultra ha recibió la promesa de cuatro años y ya ha pasado uno de ellos en la batería los dos celulares tienen una de 5000 mAh soportan carga rápida de hasta 45 vatios y tienen tanto carga inámbrica como carga inalámbrica reversible así que no hay grandes novedades o cambios aquí lo cierto es que la duración de la batería se ha mejorado y en mi experiencia ha sido hasta 30 minutos más de tiempo de pantalla encendida en el galaxy s 24 ultra en las cámaras las especificaciones son un poco diferentes pero los dos tienen una cámara principal de 200 megapíxeles una gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto con zoom óptico 3x que es de 10 megapíxeles el periscopio pasa de ser de 10 megapíxeles con zoom óptico 10x a ser de 50 megapíxeles con zoom óptico 5x en la calidad de las fotos con la cámara principal las fotos fueron muy similares la diferencia a veces resulta siendo más que todo en el que el galaxy s 24 ultra tiene un procesamiento menos agresivo y maneja a veces mejor el rango dinámico en zoom 3x los dos celulares se comportaron muy similar e inclusive en ocasiones ganó el s 23 ultra en zoom 5x el galaxy s 24 ultra si logró mejores resultados con más frecuencia hasta llegar al zoom 9.9x porque en 10x el galaxy s 23 ultra logró un poco más detalle con más frecuencia pero no siempre ni tampoco es demasiada la diferencia lo cual es bueno y malo porque sería bueno tener mejoras y no un paso atrás de alguna manera la excusa es que la gente no utilizaba tanto el zoom 10x en comparación al zoom 5x pero para mí 10x era lo máximo y la principal diferencia para poder obtener este celular con más zoom sucede similar todo esto es similar tanto en el día como la noche pero en la noche el zoom 10x se cambia un poco las cosas porque el s 24 ultra captura sin duda más luz debido a su mejor apertura y esto en ocasiones ayuda a obtener más detalles dependiendo de qué tan iluminada está la escena en vídeo no hay una gran diferencia pero en la cámara frontal también se comportan con fotos muy similares aunque en ocasiones me pareció que el galaxy s 24 ultra resultaron un poco mejor otras cosas para tener en cuenta es que esa inteligencia artificial se enfoca principalmente en impulsar los servicios y aplicaciones de samsung qué quiere decir esto que tienes que utilizar la aplicación de galería o de fotos de samsung además de esto la inteligencia artificial que te permite corregir el texto que estás escribiendo funciona con el teclado de samsung inclusive he tenido múltiples problemas en el cual mi administrador de contraseñas que no es de samsung no ha funcionado correctamente no me sugieren y me permite realmente colocar las contraseñas con tanta frecuencia como he estado acostumbrado y simplemente toca abrir la aplicación copiar y pegar directamente en el navegador o la aplicación que estoy utilizando porque se enfoca principalmente también en utilizar samsung pass son algunos detalles que si estás totalmente involucrado en el sistema o ecosistema que ofrece samsung podrás tener sin duda una experiencia muy buena pero si estás acostumbrado a utilizar otras aplicaciones sin duda que estás perdiendo algunas cosas y también requiere más de un paso para poder sacarle provecho a esa inteligencia artificial además de eso me pareció que las fotos aún siguen saliendo un poco más borrosas que por ejemplo los google pixel cuando estás capturando rostros de personas que se pueden mover como por ejemplo son los niños en conclusión el galaxy 64 ultra si es un mejor celular porque es más potente recibirá más actualizaciones y su pantalla que refleja menos hace que todo sea más placentero sin embargo siento que las mejoras son realmente pequeñas que el zoom por ejemplo 10x no es siempre mejor que el que ofrece el s23 ultra y en realidad es inferior y lógicamente también cuesta más dinero si tienes un galaxy s23 ultra no considero que sea necesariamente el cambio o que valga la pena si estás considerando uno de los dos creo que dependiendo la diferencia de precio que puedas conseguirlo podría sinceramente es escoger el galaxy s23 ultra porque aunque tendrá igual menos actualizaciones sabemos que con las actualizaciones muchas veces o con gran frecuencia los celulares igual se van volviendo más lentos pero si el dinero no te importa o lógicamente el s24 ultra es la mejor opción y todo dependerá también de qué tanto te interesa y podrías sacarle provecho a esa inteligencia artificial pero dime en los comentarios en la parte de abajo si crees que realmente el galaxy s24 ultra trajo suficientes cambios para que valga la pena y para permitirle sobresalir en el mercado recuerda que si te gustó este vídeo le puedes dar me gusta suscríbete a mi canal y dale también a esa campanita este vídeo fue realizado con unidades de pruebas proporcionadas por AT&T en eeuu el operador ni ninguna empresa influenció lo dicho en este vídeo y nunca se compartió una versión antes de ser publicado con el fin de proporcionar mi opinión con la mayor sinceridad posible incluyendo comentarios buenos y malos gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo